Naranja, cola, uva, melón. Creé la soda perfecta. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Oh, estoy caliente! Ahora soy Sodaman. Finalmente la creé. Debo ser cuidadoso. ¡Ay, se me cayó! Pío, pío. Mmm, palomita. ¡Ay, eso no era palomita! Me siento pollolloso. No volverán a comer chicken wings, ciudadanos. Gigi, fediaron ese avión. ¡Ay, qué calor! Me hicieron chicken wings. ¡Niam, niam, 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 niam! No tengo casa. Algo de cartón debería bastar. Colocamos esto así. Facilísimo, ¿verdad? Sala de cartón. Cocina de cartón. Ducha de cartón. Mi camita de cartón. Y mi auto de lujo de cartón. Papá, tengo hambre. Pues póngase a chambear. Vale. Limonada de limón. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero, yo quiero. Toma dinero, toma. Yo también quiero. Toma mi dinero. ¡Ay, ay, yo también quiero! ¡Ay, ay, ay! Dame limón, limón. ¡Ay, ay, ay! De puro vender limonada. Pola, hijo. Me acordé que te quiero. ¿Me das dinero? Póngase a chambear. Abuelita, tome. No alcanzo a ver. Creo que tengo algo enfrente. Sigo sin ver. Perfecto. Te enviaré un mensaje. Abuelita. Despierta, abuelita. Ivancito, ¿qué quieres? Hay una araña en mi armario. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, mira qué grande y peluda. Chiripiola. Araña para el lobby. Alguien saboteó esto. Amarillo, hola. Rojo, ¿qué haces aquí? Ven conmigo, debes ver algo. Claro, deja comunico algo. Control no responde, vayamos a ver. Oh, ¿pero qué les ha pasado? Tenemos un impostor. ¿Pero quién? Yo soy el impostor. A la mandarina. Soy vegano. Mi cocina vegana. Mi cuarto de baño. Aquí duermo. Sala de estar vegana. Mi carrazo vegano. Pepino. Soy cavernícola. ¡Ay, un rayo electrónico! ¿Qué es? Me calienta. Mete la chuleta. Mira, creamos carne asada. Ahora somos norteños. Saca las primas, pariente. Soy el mayor fan de Roblox. Y esta es mi casa de Roblox. Mi sala de Roblox. Mi cuarto de Roblox. Mi cocina de Roblox. Mi ducha de Roblox. A la chica les encanta mi carro de Roblox. ¿A que no adivinas cuál es mi juego favorito? Hora de comer. Eso es, cómetela toda. Vamos, come más. Arepa o empanada, no sé, cómela. Toma, taquitos. Y no se te olvide la paella. ¡Ay, qué bonito mi gatito! Ponle mayonesa a mi hamburguesa. Échale más. Necesito más mayonesa. Exijo mucho más. No es suficiente. Bueno, creo que está bien. Veamos qué tal. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Le falta mayonesa. Aquí es. Toc, toc. Su pizza que pidió. Yo la pedí solo de queso. Yo me encargo. Listo, solo dejé el queso. ¡Qué rica pizza! Soy robatero. ¡Guasá! ¡Ay, un robatero! Le diré a tu mamá. No, era Bate. Pepito. Ya me dijeron lo que hiciste. Eres un chismoso. Toma chancla. ¡Aushi! ¡Ja, ja! ¡Yamcha referencia!